En mi gobierno, la ciencia y la tecnología serán una gran prioridad nacional. Los países que han avanzado, que se han desarrollado, han fundamentado parte de su desarrollo precisamente en la investigación, en la ciencia, la tecnología y la innovación. Por eso, me parece tan grave lo que ha venido pasando con Colciencias. En nuestro gobierno, Colciencias será una prioridad, será joya de la corona. Buscaremos las mejores mentes, los mejores científicos, para que nos apoyen en esta iniciativa de dar más ciencia, más tecnología a nuestro país.